Mi nombre es Juan Carlos Pulido, trabajo para Hospitales San Roque en el Hospital San Roque Maspalomas. Mi puesto es de Hotel Personal Assistant. Llevamos la atención de diferentes cadenas hoteleras que funcionan en el sur de la isla, españolas, canarias y recibimos desde el Hospital San Roque tanto seguridad social como cualquier seguro que necesiten los clientes. Lo importante para nosotros realmente es la atención, la atención sanitaria dentro del break que hacen nuestros clientes cuando disfrutan sus vacaciones. Para Hospital San Roque nuestra figura complementa por un lado una infraestructura fantástica de vanguardia y de la última generación apoyada con un equipo médico extraordinario. Las figuras como las que yo estoy desarrollando en nuestro trabajo, decirte que trabajamos 24 horas 365 días. Hospital San Roque está haciendo una apuesta impresionante para sobresalir y para adelantarse dentro del comportamiento que está llevando el sector sanitario.